Bienvenidos a nuestro planeta Hola a todos, mi nombre es Andrea y estoy súper feliz de estar con ustedes Si esta es la primera vez que estás acá, bienvenido a este planeta Si esta no es la primera vez que estás acá, pues otra vez nos estamos viendo Aquí en este planeta empezamos las semanas bien, porque los lunes siempre hay un video Después los miércoles hay video en inglés, no subtítulos en inglés, no subtítulos en español No ayudes por ningún lado, simplemente inglés Y después los viernes terminamos la semana súper súper bien, porque hay otra vez un video Así que si no eres parte de este planeta, si no eres un habitante más Pues que estás esperando, suscríbete en la parte del botón Y ponernos las notificaciones para que puedas saber cuándo se sube un video Bueno, hoy decidimos salir porque el clima está rico No está caliente caliente, pero no está frío Hay mucho sol y si durante el video me ven que estoy haciendo como así Es porque el sol está, si ven, ahí está el sol, ahí está el sol, ahí está el sol Pero es que cuando está haciendo un clima así, hay que aprovechar y hay que salir Porque después llega el invierno y uno tiene que estar pues todo el tiempo adentro Así que hoy estamos afuera Hoy les voy a hablar de algo que no sé si alguna vez se han preguntado eso Yo ayer me lo pregunté y dije Gusti, ¿tú alguna vez te has preguntado esto? Y creo que su respuesta fue no Y bueno, ¿ustedes creen que si hubiera una forma...? Raro Había un auto muy raro Pero bueno ¿Cómo ustedes creen que podrían hacer para darle un precio o ponerle un precio, ¿saben? Ponerle una etiqueta de valor, signo pesos, valor a la vida de cada uno de ustedes ¿Ustedes cómo creen que...? ¿O cuál sería la fórmula para lograr ponerle un precio tangible, o sea, un precio monetario a la vida de ustedes? A mí se me ocurrieron dos formas Bueno, me imagino que existen más Una sería, si yo valiera lo que peso en oro, mi valor sería tanto Yo peso ahorita 57 kilos Porque estoy un poquito subida de peso No se nota, pero nunca había estado en este peso antes Siempre estoy entre 54 y 55 54 y 55 Y bueno, ahorita tengo 57 Que está bien, está normal No hay que alarmarse Pero si alguien viniera y me dijera Mira Andrea, el kilo de oro está en tanto Tú pesas tanto Este es tu valor Te compro Esa sería una forma La otra forma sería Hay una abeja Y Gustavo está brincando de un lado al otro Tampoco Hay que ver Estoy mirando nada más a ver si me quiere hablar Sí, claro Estoy acá concentrado Está re asustada Está así La otra forma sería Si yo acumulara todos los años de estudio Digamos que yo estudié algo Porque yo no estudié nada O sea, no tengo un cartón profesional Pero digamos que yo estudié algo Y tengo una carrera profesional Y después hice un posgrado Y después hice una maestría Y después todo ese dinero que se invirtió Lo pongo En un monto, en una montaña Pongo todos esos billetes ¿Será que sería justo? ¿Sería un precio justo? Y bueno, yo creo que También podrían haber otras cosas Como El valor de las cosas físicas que tengo Como la casa El carro Si yo pudiera poner todo eso en una montaña Todos esos dólares Pues porque aquí se ganan dólares En una montaña ¿Sería un precio justo? Pues la respuesta Querido amigo Si estás pensando que la respuesta es sí O si no sabes la respuesta Pues la respuesta es no Porque no No hay un precio tangible para la vida tuya No hay un precio tangible para la vida mía Y a veces es muy difícil llegar a esa conclusión Porque nosotros mismos no le vemos el valor a nuestra vida No somos conscientes del valor tan grande y tan intangible No se puede tocar, no se puede medir Es incalculable el valor que tú tienes Es incalculable el valor que yo tengo Yo creo que una forma Tal vez no fácil Pero una forma de empezar a mirar cuánto valor uno tiene adentro de uno Es hacer una lista de las cosas que tú dices Wow, yo soy bueno haciendo esto O yo tengo talento para hacer esto Si tú empiezas a hacer esa lista Estoy segura que más de 20 cosas hay en cada uno de ustedes Pero es que estoy totalmente segura Otra forma también es preguntándole a otras personas Uno a veces no es consciente de sus talentos Porque los lleva pegados a uno todo el tiempo Y pues no es consciente de eso Esto yo ya lo había hecho en otro video Pero tengo que volverlo a decir El valor de cada uno de nosotros no está en las cosas que tenemos No viene de afuera hacia adentro Viene de adentro hacia afuera Tu valor viene de aquí adentro Y eso es algo que nadie, nadie puede calcular Si en algún momento de tu vida alguien te ha hecho sentir como que vales menos Pues esa persona de verdad no la tiene clara No tiene claro que el valor tuyo viene de adentro Y es algo que nadie, primero nadie te lo puede quitar Y nadie lo puede calcular Sonó como un regaño, pero no, no es un regaño Lo que pasa es que a veces yo siento que nosotros mismos como que nos No sé, como que nos mandamos para abajo de formas horribles Y no debería ser así O sea, que otros lo hagan Pues siempre pasa, ¿no? Hasta dislikes en este planeta Cuando no debería, no, mentiras Pero sí Que otros lo hagan, ok Pero que uno mismo se mande para abajo Como que se desvalorice O se desvalore Por dicho, se quite el precio que uno tiene No Hay que empezar por estar claros que cada uno de nosotros tiene un valor gigantesco Incalculable, inalcanzable, incomprendible Y pues es un valor particular Y claro, piensen en los superhéroes Yo ahora, desde que estoy casada Pues he aprendido mucho de superhéroes Porque antes no sabía nada Solamente Batman y Superman y ya Pero ahora con Gusty Que es como el chico de superhéroes Pues he aprendido mucho Y yo pienso que cada uno de nosotros es como un superhéroe Cada uno de nosotros tiene un poder Tiene una especialidad Tiene una... Sí Tiene una magia Y pues es súper importante para poder usar esos poderes Pues conocerlos Entonces, creo que ya eso era todo lo que tenía que decirles Hoy estoy toda Sí, vamos Superhéroes Pero sí, ese es el mensaje de hoy Espero que tengan una semana espectacular Y bueno, déjenme saber qué piensan de este tema Espero que tengan una semana espectacular Pero espectacular ¿Vieron mi video con Kiki? Yo estoy la más feliz Yo estoy la más feliz por esa colaboración Creo que se vienen más colaboraciones con más personas Estoy súper, súper contenta Con todas las amistades que he creado últimamente Bueno, no solo yo, Gusty también Y creo que este año va a terminar muy bien Y eso me tiene muy feliz Ya, eso es todo por hoy Dios mío, a esta niña ya la están matando No sé si lo alcanzo a no escuchar Pero es que grita como si de verdad Le estuviera Le estuviera pasando algo Está jugando, sí Bueno Les envío un beso muy grande Les envío un abrazo gigantesco Gigantesco Y nos vemos la próxima vez Que nos veamos Bye Chau